El error de Mena, lo de Barros para Arano, este que cede el pase para Luis José Vargas y en el minuto 22 del segundo tiempo el capitán hasta ese momento de los celestes lo graba con un zapatazo impresionante el cuarto tanto, ahí está gran volumen futbolístico, juego de conjunto, llegan a ir banar y a definir para marcar y alegrar a sus parciales, zapatazo y el cuarto gol Lumin jugaba y por supuesto generaba, insistía, llegaba y es el quinto para concretar a través de Kevin Farel 33 del segundo tiempo desde atrás, juego de conjunto, muy bien trabajado y la precisión para la definición haciendo Kevin Farel el 5 a 1 para decretar la gran victoria bluminista en el Ramón Tawichi Aguilera